¡Es tú! Sí, sí, tú, el que estás ahí detrás. Tito Reku de nuevo en cabina, chicos. Traemos un nuevo vídeo informativo, en este caso, de filtraciones. Sí, filtraciones de primerísima calité for you. Y es que, chicos, vienen tres skins, una, dos y tres, sí, sí, aprende a contar con Reku. Tres skins que son los cazafantasmas, Ghost Rider y Ant-Man. En los próximos días vamos a tener estas tres skins que, buf, no hay imágenes, pero se ha filtrado que van a llegar muy pronto y lo harán a Fortnite. Por otro lado, chicos, también tenemos el contenido de Ghost Rider, como he dicho anteriormente. Se viene skin, pero no solamente la skin. Tenemos contenido de Ghost Rider con la Ghost Rider Cup. Joder, cómo me ha quedado el inglés. Dios, qué maravilla. Donde los participantes van a poder conseguir, pues nada, la skin. Pero cuidado, porque si no jugáis este torneo, supongo que porque no tenéis tiempo o porque no os apetece, no os preocupéis porque esta skin os va a salir en tienda para que la compréis todos. Soltando la guita. Suelta, suelta la guita. Dicho esto, chicos, como siempre, gracias por ver el vídeo hasta ahora. Ahora solamente te toca a ti dejar un buen like, activar la campanita y, por cierto... ¿Por qué lo he dicho todo al revés? ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete! Estaba estoy en tu casa diciendo, pero ¿por qué dicen me gusta? O sea, lo he dicho al revés. Tío, déjate una buena suscripción y dale a la partida, que yo creo que te va a gustar. No se cierre para nosotros, esto es un problema, ¿no? Que no se cierre para nosotros es un big problem, tío, ¿eh? ¿Qué le pasa a mi creo? ¿Qué te pasa a ti, tío? ¡Eh, palomo! ¡Eh, iba ahí! ¡Le pasa el rey, no! Eh... ufff, bueno, a ver qué le vamos a hacer. Podemos jugar con... con algo, pero... ufff. Chico, me tú flipas. Voy a ir con este mojombo. Hay que tener un cuidado, tío, por arriba del todo, que ha caído un notas y nos puede reventar el hocico, tío. Oye, voy a subir a nivel 170, lo sabéis, ¿no, chavales? Bimbae. Bimbae y Lola, Bimbae y Lola. Bimbae y Lola. ¿Cómo? Recu, te quiero una banda re buena onda. So, saludos de... Vale. Qué listo la gente, ¿no? Ya, pero es que... ¿Sabéis qué pasa, no? Que no me quiero pegar. No me quiero pegar porque... Bueno, ya me pega él, porque ya he perdido todo lo max, tío. Eh, han vuelto a poner la casa aquí, tío. Han vuelto a poner la casa que quitaron, ¿os acordáis? Esa casa la quitaron, tío. La han vuelto a poner. Qué guapo. El pibe no me va a dejar suelto, yo creo, ¿eh? El pibito va a venir a por mí del tirón. Eh, vamos. No debería, pero bueno. Si viene por mí, tío, hasta luego, ¿no? Qué pesado el Menda, ¿eh? Ah, que está de arriba el todo. ¿Y este? Vale, no sé si va a venir a por mí. Si viene a por mí, pues bueno, nos pegamos. Minis, tío. ¡Vamos, vamos! Hola, buenos días Hola, ¿qué tal? Creo que te has caído un poco al suelo, creo, ¿eh? Creo que te has caído un poco al suelo, máquina Eh, vale Puedo guardear, ¿no? ¿Otro más? Me cago en... Mierda, hermano Siempre los oportunistas, ¿eh? No pueden faltar los oportunistas, tío Mierda, no está esto tampoco Ah, ah No puedo mejorar Sí, sí, sí Ah, si me siga por mí, pues mala suerte, ¿no? Pero... Ya está, ya está, ya está Ya tenemos la barquita Ya tenemos la barquibiri No os preocupéis que salimos ilesos No os preocupéis que salimos ilesos No os preocupéis que creo que no morimos Ese va full de metal, cabrón Que la gente sale de aquí full metal, tío Nos ha fastidiado, brother La peña salta hasta las patillas de metal ¿Sabes lo que te digo, hermanito? Hasta las patas, loco Ah, reando que la vienen dando, tío No full metal, ya Vale Splash, tío Joder, ¿qué tiene, macho? ¿Dónde vas sin curas? En el primiselo, tío Vale, cuidado, eh Roski, buenos días, lo que te No, 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 no No, 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 no Madre mía, tú Madre mía, qué tío más bueno, macho Qué tío más bueno que nos acabamos de llevar el estuchito, tío Qué tío más bueno que me acabo de llevar el estuchito, tío El pibe era bueno, eh El pibe era bastante, bastante, bastante bueno, tío El pibe era muy bueno, tío Bien jugado, brother, bien jugado El tío era muy bueno, macho El tío era bastante, bastante curioso, eh Cómo jugaba el bicho Me cago en las tampas, tío Qué pesado el notas, tío Era bastante bueno, sí Bastante bueno Bastante bueno Nos lo hemos llevado de paseo Pero tampoco cantemos mucha victoria Que tampoco ha sido demasiado fácil, eh O sea, ese pibe Podríamos haber muerto Cualquiera de los dos, eh Podríamos haber parado cualquiera de los dos, tío, eh Buf ¿Y ese? Ya, pero cómo subo, tío Mi pregunta es ¿Me han quitado la grieta? ¿Cómo subo, tío? ¿Construyendo? No me cae otra opción, ¿no? No me cae otra opción, a ver Efectivamente Construyendo, tío Para adelante ¿Pero cómo va a ser el concierto a las 3 de la mañana? ¿Que me estás troleando o qué hay? ¿3 de la mañana el concierto, en serio? Me voy a pegar un castañazo A ver, morir no muero Porque voy a tener la cama, pero... ¿Este? ¿Dónde está? Está arriba, creo, ¿no? ¡Uy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Bienvenido a tu casa Eh... Vale, vámonos de aquí No tenía piedra, tío No tenía nada, tío Me cago en la estampeta Anda, que ponerme aquí a poner setas Solo lo hago yo esto, eh Solo se me ocurre a mí poner setas aquí, tío Pero bueno No sé cuánto de escudo teníamos Pero estamos subiendo bastante de escudo Hemos subido como 30 de escudo más, ¿no? Tío, por la cara Y me falta piedra ¿Cómo farmeo piedra, tío? ¿Cómo farmeo piedra, tío? Te has comprado mi skin Está muy guapa esta skin, tío, eh ¡Ese ahí! ¿Qué pasa con otro queso con atún? Muy buenas, loquete Voy a por este globo, tío A ver si puedo pillar el globito este Que me interesa para movilidad, tío Si me da tiempo a pillarlo No hay nadie pegándome Creo que no hay nadie No creo que no hay nadie Pero bueno, no sé Vale Basura, basura de nuevo Voy a por otro globo Ok, perfecto He hecho un vistazo a Discord ahora, tía Que te he leído, te he leído, eh Te he leído, te he leído Te he leído Vamos, por favor Movilidad, tío Movilidad Por favor Un poquito movilidad, tío Todavía Pues un problema serio, tío Ahora mismo, eh 400 400 Vale, vamos a ponernos aquí Creo que así estamos bien Mira, se da ahí Amigo mío La va a bordear por el otro lado ¿Dónde está, tío? Ah, canicas Loco Mira, se da ahí Mira, se da ahí Vamos Aguantalo, eh Que tenemos que ir para allá Tú ahora Yo te voy a rotar, eh Oye, Sculplin Eh, eh, eh Sculplin Lo, 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 lo Que ese Sculplin No, no, no Dale, dale Dale, dale Sculplin Que me va bien, tío Me va bien, el correr Loquete ¡Gracias! Me caguen Vale Hombre, tranquilo, máquina, ¿te vas nervioso? ¡Gracias! ¡Dios! 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 ¡Dámelo! ¡Paca, paca, paca, paca! ¡Jajajajaja! ¡Ceis tortillas! ¡Vámonos! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Pas, pas! ¡Suscríbete al canal!